Hola peñate Youtube, aquí Manolo el Malo en Titanfall. Hoy, no, si la culpa es mía, ya irán viendo a medida que vaya pasando el gameplay el porqué del título. Por lo pronto, estamos jugando a el modo de dominación, dominio de fortines, aquí en la ciudad de Nexus, o Nexo, como ustedes quieran decirle. Bueno, está el gameplay completo, voy a morir pocas veces y el resultado va a ser bastante, bastante abultadito. Por lo pronto, vamos a ver, muy rápidamente, ve capturada, pero nada, en muy poco tiempo, muy, muy bien hecho, la verdad. Y ahora vamos a C, el enemigo no va por C, digo, bueno, estupendo, por mí estupendo, infantería enemiga, que disparo allí creyendo casi que es un piloto allá a lo lejos, pero bueno, nada. Digo, ¿qué pasa por aquí? No hay nadie, no hay nadie, vale, 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 bien, 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 C, 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 miren, miren a este tío a lo lejos, miren Julín, disparo en la cabeza, menuda demostración de puntería. Y el angelito se habrá quedado en plan, joder, qué suerte que tengo, ¿no? Digo, sí, pues la verdad es que has tenido muy mala suerte. Venga, estamos conquistando también este punto, pero ahora todo parece muy bonito, pero el equipo mío de repente va a empezar a pasear por todo el escenario. Y la verdad me va a dar un coraje increíble, pero eso no es lo malo, lo malo es que va a aparecer al final que sí, que la culpa es mía incluso. Miren, atención a este enemigo, no veas, no veas, Julín, que me ha de moverse. Y bueno, me acaba pescando este otro, asistencia contra el de antes, vale, este lo ha hecho bien, lo ha hecho muy, muy bien. Me ha pillado, pero vamos, de marrón, vale, me ha pillado, vamos, de marrón. Vamos a coger, tirar electrominas por aquí, para que el curiosillo que venga, vale, el siguiente curiosillo que venga. Y ya vamos mal, los enemigos ya van conquistando desde muy temprano también lo que son las dos bases. Vamos ganando nosotros por muy poco, pero eso por ahora nada más, vale. Hora de casturar B, B está cayendo, yo hasta aquí, tranquilo, B sigue cayendo. Y que siga, y que siga, que siga cayendo, que siga, que siga, vale, B, B está tomada. Vamos a ver, que siga esto así, compañeros, se vale ayudar de vez en cuando, vale, de vez en cuando vale ayudar. Y Titán está también a punto, que es lo que quiero también. Y miren, de pasar de B, vamos a hacer, a ver si alguien aclara por qué ha pasado esto tan rápido. Digo, tú, 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 no, 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 jolín, venga, hombre, qué mala suerte. Y me ha matado, va, vamos, que me ha humillado completamente. Y eso que le había sacado la pipa, ya sabe que a veces la pipa me ha salvado de más de una situación así. Pues nada, me la han, vamos, me la han hecho bien, me la han hecho bien, pero bien, 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 vale. A está cayendo y yo solo puedo ir a por C. Alguien ha pisado las electro minas, por lo pronto vamos bien. Yo ya no quiero morir más, ¿creen ustedes que moriré más o que no, eh? Yo ya no quiero morir más, por lo pronto a ese lo hemos pillado allí, a lo lejos, no sé, haciendo qué. Atención a la morena que corre demasiado. Digo, no corras tanto, no corras tanto que no te va a valer para nada, ¿vale? C está cayendo, ha sido conquistada ya, ¿vale? Vale, compañero que se ha quitado de lo harto mía y ya está. Hasta ahí, bien, pero ahora los enemigos van a por A otra vez. Y yo digo, bueno, venga, voy a ir yo a ayudar también, ¿no? Este titán está en modo automático. No me digan por qué lo noto, porque es que se nota, ¿vale? Ahí, le tiramos el gas y la electricidad, o la que se está llevando. Jorín, me parece a quién he matado y cómo lo he matado. No lo sé, no lo sé a quién he matado y cómo lo he matado. Bueno, este acaba usando el escudo vórtice, se acaba llevando mi misil fragmentado también. Me lanza puñetazos, atención al piloto que no aprende. Atención al otro titán de allí también, porque es que también lo está llevando fatal, ¿vale? Digo, ven para acá, ven para acá, abrázame, abrázame. Explosión nuclear, claro que sí, ahí con dos cojones, la explosión nuclear. Compañero, compañero, venga, 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 compañero, compañero. Y al final, miren, el titán ha contado para mí. Sí, mucha gracia, la verdad es que sí, mucha gracia. Atención a este tío que toma ya lo pasado por lo de antes, ¿saben? No sé si ha sido este mismo, pero vamos, menuda jugada. Se habrá quedado en plan, joder, si he empezado yo antes, colega. Pues sí, qué mala suerte, te he esquivado casi toda en el aire. Y te la he clavado bien clavadita, chaval. Ahí hay uno que, no veas, se ha tirado ahí haciendo puenting, pero se le ha olvidado la cuerda. La primera vez lo hizo con la cuerda muy larga y se hizo mucha pupa. Bueno, nada, a seguir en adelante y dejando de contar anécdotas de la infantería. No sé de qué equipo era, atención. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El titán ahí haciendo perrito guardián mientras vigila, ¿no? Mientras capturan, ¿eh, moncete? Aquí debe de haber alguien, porque si no, no sé qué hace yo ahí el titán ahí vigilando en modo automático. Vale. Sea que sea, el titán enemigo se está yendo. Miren, acabo de ver a alguien en el radar, gracias. Pues bueno, nada, venga. Titán compañero, bueno, titán compañero, titán mío que está cayendo, titán que ha caído, punto neutralizado. Por lo menos, compañeros, hagan algo por la vida. Mira, digo, no, si la culpa es mía, si la culpa es mía, ¿saben? Si la culpa es que me parece a mí que es mía, si es que es mía y no hay nadie más. Por lo pronto, no, vaya, como están cayendo estas gentes, siguen cayendo. A este le he hecho el titán polvo, pero vamos, de muy pocos segundos, muy, muy pocos segundos. Hay alguien que se ha bajado porque se ha muerto o porque es normal. Entonces tienes que enganchar un titán así, de esa manera. Digo, mire el piloto, mire el piloto. Digo, tú, ¿qué haces? Qué descaro, venga, hombre. Atención al titán en modo automático. No veo otro también por otro lado. Atención a este también allí a lo lejos. Pero vaya, hombre, creía que era un piloto enemigo. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está el piloto enemigo? Ahí el radar pone unos segundillos que había por aquí pilotos enemigos y demás. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, gracioso, empieza a salir. No sale, vale, bien que ha hecho el que sea. Se ha quitado de en medio. C vuelve a caer. Jolín, ¿cómo están los puntos aquí apareciendo y desapareciendo? Atención a la morena. Morena que se acaba muriendo. Digo, normal. Atravesándose así tan descarado. Este acaba de asomar y va a movida. Joder, vaya, hombre, qué casualidad. Estabas mirando para allá en ese momento, ¿no? Sí, en ese momento. A este le quitamos el mosquito de lo harto y gano 200 puntitos. Uno por haberse lo quitado y otro por ahí. A ver, me lo he cargado. Venga, este ogre tiene toda la pinta de que la vas a empiñar ya. Digo, ven, ven para acá, ven para acá. Vaya, hombre, ya decía yo. A la gente le gusta mucho dejar el modo automático puesto, ¿no? ¿Creen que yo que sé? Que el titán en modo automático, yo que sé, va a arrasar con toda la humanidad, ¿no? No, que el titán en modo automático tampoco es que sea una gran cosa, ¿vale? Hablando de gran cosa, aquí vienen ahora dos enemigos. Vale, uno ha pasado completamente de bien. Por mí estupendo, ¿vale? Pero por mí estupendo. Este está todo el rato a puñetazos y disparándome. Digo, vaya, hombre. Ahora que yo te iba a meter mano. No, 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 que me explota en la cara. Shhh, shhh, qué tío, qué tío. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Qué tío. Llego a estar un centímetro más arrimado a él y no me escapo casi seguro, ¿vale? No me escapo casi seguro. Bueno, menos mal. Atención a este allí a lo lejos que... Angelito mío, qué mala suerte. Yo no sé, la gente, ¿eh? Si vais todos a los mismos puntos todo el rato, yo me voy a coscar de eso rápido. Eso que os quede, vamos, tan bien claro como el agua. Atención a este, ahí el escudo de vórtice. Yo le sigo disparando y digo, ¿para qué te sirve el escudo? Es que no sabe usarlo. Venga, Titán, hacia abajo. No veas, no veas, lo he dicho, gente. Tenía que haber cogido el Strider y así poder haber cubierto por lo menos estos dos puntos todo el rato más rápidamente. Y así creo que a lo mejor sí hubiésemos ganado. Pero había cogido este lento por haberlo sacado y bueno. Hablando de sacar y no sacar, aquel acaba de salir de su casa. Tenía el lanzamisiles en la mano. Y digo, bueno, pues por mí estupendo. Yo tengo una ametralladora que lanza unos pepinos que para qué. Atención a esta gente que andan todos muy cercas uno de otro. El piloto me lo acabo cargando con la ametralladora y la morena que me ha saltado a lo harto del Titán. Le he hecho el gas y la electricidad y se acabó, ¿vale? Atención, aquí hay otro que aquí la gente no me aprende. Vale, este ha tenido la suerte de su vida, pero este ya es un poquillo más desgraciado. ¡Ay, desgraciadillo mío! ¡Ay, desgraciadillo mío! Compañero que se ha intentado estar todo el rato en lo harto del Titán en la cúpula y acaba muriendo. Y digo, personaje, donde los daiga. Este porque empieza pegando puñetazos. Y digo, vale, por mí estupendo. Vale, hombre, se ha subido. ¡Qué monstruo es el tío, ¿no? Ven para acá tú, anda. ¡Uby, nuby, nuby, nuby! ¡Venga, hombre! ¿Cómo me he cargado a eso? ¡Venga, y ahora aplastamiento! ¡Jolín! ¿Pero qué ha hecho? El piloto que estaba subido en lo harto, ¿por qué no se ha quedado en lo harto? Creo que cuando he destruido su Titán le ha explotado muy cerca y eso ha contado para quitarmelo del medio. Y ha habido otro lumbrera que se ha puesto debajo de los zapatos del Titán. Prácticamente, debajo de las piernas. Porque es que si no, yo no me explico lo que pasa por aquí. ¡Venga, nuby la caña que me están metiendo! Digo, ¿no? Sí, venga, acercaros. Venga, abrazadme. Toma ya. Venga ya. Dos titanes destruidos, pero a la misma vez. ¿Vale? Atención aquí a este piloto enemigo. Digo, tú, graciosos. ¿Pero qué haces ahí quieto? Digo, no. No. Digo, uy, uy. ¿Quién me va a matar con una tontería? Digo, venga, electrominas por aquí. Yo me escondo. He sacado, bueno, vamos, el Titán en unos pocos de segundos. ¿Eh? Jolín, gente, por favor, espabilen. Es que lo he dicho. Me dio mucho coraje lo que pasó, pero bueno, dentro de lo que cabe cayó un gameplay bueno, 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 bueno para mí, ¿vale? Porque yo me hice algo, la verdad, bastante apañado. Pero bastante, bastante apañado. La torreta es de ellos. Me voy a tener que mover. Que logre contra la torreta. Poco tiene que hacer. Me ha dejado media barra del FUS, eh, media barra ahí del S. Y menos mal, menos mal que no estaba muy espabilada. Digo, hombre, ¿qué pasa? El hombre invisible se ha asustado ahí en plan, joder, ¿una vez ahí, Manuel? Atención porque alguien se me ha subido. No se me quitan de lo harto. Yo sé que por aquí hay alguien. Mírenlo, mírenlo. Venga, asómate, chulo, asómate. El que sea, vale, parece que ha aprendido la lección. No, no la ha aprendido. Disparo en la cabeza con la ametralladora titánica y otra doble, digamos, rápida, rápida. ¿Cómo me estoy poniendo? Cómo me gusta hincharme, pero yo me siento culpable de no haberme puesto el Strider. Podría haber cubierto, yo qué sé, las dos posiciones. C y A, y así a lo mejor hubiésemos ganado. Pero es que los compañeros tampoco daban para mucho. A este lo he pillado, pero vamos, subiendo la escalera arriba del todo. Qué mala suerte que tenía el Angelito. Qué mala suerte. Ya dando de mala suerte. Un enemigo por un lado. Otro enemigo por otro lado. Sí, no, pero aquí todo el mundo otra vez en modo automático. Jodín. Otro igual, asomando de mala manera. Digo, vale, por mí estupendo. Por mí estupendo. Todos los titanes en modo automático. Jodín. Voy a tener que explotar. Pues exploto. Yo exploto aquí rápido. Y toma ya, venga. Uno que me llevo como extra. Así que, muchas gracias, queridos enemigos. ¿Me haré más extras o no me haré más extras? Vamos a ver si los contamos, compañeros que vienen ahí, despavoridos. Digo, ay, ay, Manuel, sálvanos. Yo no puedo salvaros. Yo, por mí, si se salváis, es estupendo. Y si no, también. Bien, atención, ahí me han acabado quitando. Creo que si no le hubiesen metido el bombazo, creo que me lo hubiese llevado yo, eh. Creo que me lo hubiese llevado yo. Pero bueno, no pasa nada. Hay que evacuar, hay que quitarse de en medio. Y tan enemigo también allí a lo lejos. Yo digo, venga, yo me quiero quitar de en medio, ¿vale? También me quiero quitar de en medio y, uff, me subo arriba. 200 puntitos más por haber ido al transporte. Y ahora el asunto es escapar. ¿Escaparemos o no escaparemos? Pues sí, al final, escapamos. Y menos mal, porque vaya, vaya con los enemigos. Vaya, vaya con los enemigos. Venga, extracción de zona más otros pocos de puntitos. Y en total, ¿cómo había acabado el tema? 25 pilotos eliminados y yo he muerto dos veces. Titanes destruidos, no lo sé. Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.